Es la hora de ver y oír a las estrellas de La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Tres Patines Aníbal Demar, El Tremendo Juez Norma Zúñiga, Luz María Nananina Florencio Castelló, Rudecindo Caldeiro y Escoviña, alias El Curro Productor Ejecutivo, Jesús Albariño Dirección, Sergio Peña Buenos días, Secretario Buenos días, señor Juez ¿Se ha visto cómo está el juzgado? Hay basura por todos lados ¿Usted cree que se puede impartir gotejas en un lugar así? Bueno, señor Juez, es que hoy descansaron los mozos Usted debería tener más cuidado Usted tiene que fijarse Venga, déjame un favor, venga acá Es suya la colilla esa No, señor No, señor Juez Usted la vio primero, es suya Puede fumársela Puedo fumármela, ¿no? Fúmese usted 100 pesos de multa ahora mismo Y hágame el favor, dígame ¿Qué problema es que hay hoy aquí? ¿Qué casos tenemos para hoy? Un individuo que mancilló la honra de un gallego ¿De un gallego? Vamos a ver qué pasa con el gallegisidio ese Tráigame la droga Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte Va a resolver un tremendo caso Llamé a los testigos, secretario Con todo gusto, señor juez Rudecindo, Caldeiro y Escoviña A sus muy ilustres órdenes, émulo de Salomón Julieta Mercado de Valores A sus órdenes, señor juez ¿Juran decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad Bueno, vayan y tomen asiento Muy choridísimas gracias, doctor Llamé al acusado ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa? Óyeme, viejo Óyeme, viejo ¿Qué es eso? Los esbirros estos que tienes tú aquí, chico Eso no son esbirros, son dos policías que lo tienen que sacar a ustedes ahí ¿Dónde? Esta es una persona decente, chico, y debe encuadrarse y saludarme ¿Quién es la persona decente? La persona decente Usted es la persona decente Óyeme ¿Usted se cree que el Estado a mí me paga un sueldo? Sí Para que yo pierda el tiempo con usted No, señor Hay muchos casos que resolver aquí en estos juzgados Últimamente se han perdido muchos niños Y tengo que juzgar a los raptores de esos niños Tengo que buscar Madre, si eso es fácil, eso es fácil Tú lo que quieres es capturarlos ¿Cómo? Capturarlos, agarrarlos Capturarlos Sí, a los ladrones de niños Usted querrá decir capturarlos Sí Capturarlos Bueno, pero mira, eso, yo te voy a decir La cuestión de que ahora se pierdan tantos niños Sí Obedece a la moda esa que hay que le llaman la minifalda No me digas La minifalda, que nada más que se pone la chaqueta sin la salla No me digas, Tres Patricos ¿Por qué no te lo voy a decir? Si lo estás averiguando, chico Él no me diga que yo le digo, es una exclamación No, a mí no se le puede hacer reclamación de ninguna clase, chico Yo no le estoy reclamando a usted absolutamente nada Te estoy explicando No, no, y usted me explica de otra manera Porque usted está muy equivocado conmigo, Tres Patricos Óigame, lo estoy dejando serio Óigame, lo voy a hacer Un día lo voy a agarrar y le voy a partir la vida Que se tranquilo Ya lo creo Yo, que se tranquilo Ese tamaño y el puesto que tiene A ver, explíqueme eso que usted me acaba de decir Que te dure, que te dure la amistad que tú tienes con el gobernador, eh Cuando cambien de gobernador yo voy a ver dónde va a ir a parar No señor, no señor, a mí no se me puede votar ¿Entiendes? Familia No, ningún familia Pues te quiere mucho No señor Sí Yo pertenezco, yo pertenezco a otra cosa, no a la política Bueno, te estaba explicando ¿Quieres saber por qué se pierden los niños? Sí, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Con la minifalda Porque antes los niños salían con la mamá por la calle Sí señor Y se agarraban a la espalda de la madre, ¿verdad? A la enagua, se agarraban Sí, a la enagua, yo lo enseña Ahí iba protegido, la criatura protegida Sí señor Pero ahora con esa moda El niño por mucho que empine la mano no llega a la espalda ¿Te das cuenta de la vida? Sí señor Y eso es lo que se puede Y eso es lo que se puede Bueno, al mal paso darle prisa Rudecín, ¿de qué acusa usted a trepatir? Pues verá usted Mi ilustre licurgo redivivo El viernes pasado como a las diez de la mañana Minutos más, minutos menos Me comunicaron que un paisano mío Miembro de la Real Academia Española de la Lengua Había dejado este pícaro mundo Para entregar su alma al creador Pero no me diga No me diga rudecindo Pero usted pertenece A la Academia de la Lengua Claro, mi estimado condificador Allá hay muchas telarañas y alguien tiene que limpiarlas Bueno, venga, ¿de qué acusa usted a trepatir? Pues, como le decía Improbo magistrado Al avisarme la infausta noticia Del fallecimiento de mi colega Me dirigí, como es natural A una floraria Con el objeto de ordenar Una corona mortuoria Sin saber, bendito Dios Que había de encontrarme Con este verdugo Del manco de Lepanto Yo protesto de eso ¿De qué protesto? Y no me repita esa frase Que yo no soy manco Y le espanto una bofetada a cualquiera ¿A qué le espanta la bofetada? Cuando yo llegué Sí, señor Ya ese señor hacía rato Que estaba muertecito ya Es que me cuenta Pero ahora, ahora usted Y no me manotee más aquí Ni me dé tu página aquí arriba Porque le voy a poner 100 pesos de multa yo Así que De modo que trabaja usted En una florería Sí, señor juez Es una florería de mi propiedad Con los ahorritos que había logrado juntar Instalé una florería Y como necesitaba un dependiente Puse un anuncio en el periódico Y para mi desgracia El que se presentó a solicitar el empleo Fue Tres Patines De manera Que usted ahora es florista No, no, déjate eso Cuidado por levantarme la mano No, déjate de eso Floristo ¿Cómo? Antes que el tiempo se mete en agua Es lo mismo No, no, es lo mismo Es lo mismo Se dice florista Como se dice dentista Sí Artista Oculista Etcétera, etcétera Bueno Pues Permítame seguir con mi relato Distinguido Jurisconsulto No se dice Jurisconsulto ¿Cómo se dice? Este lo estaba explicando ahorita Se dice Jurisconsulta ¿Qué? 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 Póngale 100 pesos de bunda ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tontería está hablando usted? ¿Cómo tontería? Sí señor tontería Y lo que más nos deja Son las coronas mortuarias No, no, no Óyeme Y tenemos también Vaya Todos los complementos Habido y por haber Tenemos llorona Y candelabro de trepiso Y toda esa cosa No me digas Tres pases Sí Sí Así que usted también Organiza velorio Sí, sí Vaya Yo soy el que lo longanizo ¿Qué? Que lo longanizo Ah, y longaniza también Para comer No, chico Longanizar una cosa Orga, orga, orga Orga tuvo tendida allí Señor, organiza 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 es el que le da No, no, ese es el organillero Organista Organista Sí Organillero, sí Bueno, así que usted prepara eso velorio Y esas cosas, sí Sí, sí, no ¿Y qué clase de velorio? Ah, ah Sí Si tú te mueres Sí Y cuando tú te mueras Tú no tienes a nadie que te llore Ajá Porque yo, óyeme Yo estoy seguro que a ti no te va a llorar Vale Ni la quete Ni la quete Que quete Que quete ¿Eh? Que quete Que quete La quete La quete Ah, que quetica La muchacha que vive a la casa No, no, la que te trajo al mundo Casi Y esa te va a llorar Casi Eso, a perro Eso te digo Te tendimos allí Sí Oíte Ya tú sabes Te metemos ya Usted tiene lloronas allí Que si tengo lloronas Alguna llorona buena Ya, ya Tengo una llorona Las lágrimas son de tamaño de garbanzo Bajita ella Sí Trigueña Sí De, 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 de traje negro Sí, sí De ojo grande Sí De lo largo por aquí ¿Quieres que te diga la edición de ella? Sí Mamita Hace tu movida Ah, sí Óigame De manera que a mis espaldas Usted puso un negocio aparte en la florería ¿Y por qué no me avisó? Bueno, pues, porque es que usted no sirve para lloronas Para llorar me pinto sola ¿Quién, usted? Sí, señor Sí, óigame, para llorar hay que ser profesional como mamita Ajá Ah Pues vuelvo a repetirte que para llorar me pinto sola Sí Usted me permite un careo con la doña Oye, cómo no Cómo no, vaya usted, vaya Vaya, ya, ya, a ver A ver, esto va a parte de la cosa, ¿eh? Esto es una cosa particular ¿Cómo tú lloraría para un, para un velorio de tercera? Sí A ver, a ver, a ver A ver No, mi vida, no, está fuera, está fuera tú de eso Está fuera, acuérdate que es un velorio de tercera ¿Y qué? Que paga muy poco dinero ¿Cómo le vas a meter tú eso? ¿Y entonces qué? Un velorio de tercera hay que llorar suavecito Es la mueca, nada más Una lágrima cada 40 segundos De la pequeña, lágrima pequeña Oíste, que te coja por la comisaría de los labios ¿La qué? La comisaría de los labios ¿Qué es eso? No lo sabes No La comisura Te lo puse difícil Para ver que no hacía ¿Te da cuenta? ¿Eh? Entonces, hay varios tipos de llanto Claro que los hay, chicos Claro que los hay Hay varios tipos Mira, vaya, en los entierros de segunda, por ejemplo Oíste Ya ahí, óyeme Hay que vaya La hemorragia de lágrima La hemorragia de lágrima Sí, entonces te imprime la nariz ¿Cómo la imprime? Imprime Imprime Imprimirla ¿Qué cosa? Imprime Tú estás llorando Imprime la nariz Para que bote el jugo No, no, no Lo que hago es Cuando estoy llorando Me exprimo la nariz Esa es la cosa Sí, señora Claro Venga acá, Trapatín Y los Háganme, por favor, de la Venga acá Sí Venga acá Sí Para que me explique Los de primera Sí Los entierros de primera Sí ¿Cómo es? Bueno, ya esos son cuando se muere una persona Vaya, del dinero Del dinero Esos acaudalados Acaudalados Que tienen mucho y no le han dado nada a nadie Sí, sí El político que ha ofrecido mucho y no ha hecho nada por su pueblo Sí, sí Los garroteros, los prestamistas Los que no tienen quien lo llore Los que no tienen quien lo llore No se lo pagan Ya, entonces, ahí es donde más solicitan la llorona Sí Y ahí es donde mamita saca más dinero Ah, sí Ah, porque hay que ver, ahí sí hay que ver, que hay que meter quejidos No, sí, sí Llanto Ataque de nervios No, oígame, una cosa que le voy a preguntar Una vez pasé yo por un velorio y oí una cosa que me extrañó Sí Oí adentro la gente que decía No se lo lleven No se lo lleven No se lo lleven, grita No se lo lleven No se lo lleven Pero se lo llevan de todas maneras Se lo llevan, sí, hay que llevárselo, sí Bueno, 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 si me permiten echar mi cuarto de espadas Seguiré mi narración No tengo Cuando yo llegué a la susodicha florería Ajá Este cañal Me ofreció una corona de flores Para honrar la memoria del finado Y bien que sí, señor juez En mi negocio Honramos la memoria del finado Y el cliente es primero Pues sí, señor juez Llegó rudeciendo a la florería Y yo siguiendo los lineamientos emanados de la negociación Le ofrecí una corona de flores muy bonita Con mucho... ¿Cómo se llama esa flor? Pérrate Siempre súchile Tres patines Siempre súchile ¿Eh? Ah, se dice Sempa súchile No Sí, sí, sí No, esa es la señora que inventó la bebida aquella Que se le pone el curado de guayaba El curado de tamarito No, no, no El curado de zapote negro Ese te cae la dada así la corta con el cuchillo No, señor Sí, chico No, esa señora era Xochile No, Xochile es allá en el lago Donde están los botes con los remeros Que te venden las flores y te cantan el jarabe tapaito, chico ¿Qué tapaito? Jarabe tapaito No, qué jarabe tapaito Un baile Jarabe tapatío Ese mismo, chico Sí, pero no, eso se llama Xochimilco Dígalo, dígalo Xochimilco ¿Eh? Dígalo, Xochimilco 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 Dígalo, todo solo El lago donde te venden las flores Está bueno ya Vamos a ver, Arano Ludecín Cuénteme exactamente qué fue lo que pasó en esa florería Pues verá usted, doctor Llegaba yo a la florería Y allí se encontraba tres potentes No le gusta tampoco No, ¿verdad? Pues oye, mi vieja, pues entonces te tiene que ir Lleva media hora mirándolo todo Oriendo a la flora que me la está poniendo marchita con el aliento Vete Caminando, mi vida ¡Caminando! ¡Tres patines! ¿Por qué tratas así a los clientes? Recuerda que los clientes siempre tienen la razón Sí Fíjate Sí Siempre tienen la razón ¿Ah, sí? ¿Qué fue lo que dijo esa cliente? ¿Lo quiere saber? Sí Que usted era la vieja más fea y más antipática había en toda la cuadra Y tú me defendiste Claro que salía la defensa de su vida Ay, gracias, tres patines De nada Gracias Cosa más grande de la vida Ave María Ahí viene otro cliente, déjame ver qué Necesito un ramo de flores Un ramo de flores ¿Usted quiere vaya a... ¿Cómo se llama? Un... Un ramo de flores Para su señora de usted O prefiere otra cosa mejor ¿Qué clase de flores me recomiendas? ¿Eh? ¿Qué clase de flores me recomiendas? No sé, ahí vaya, revienta caballo Si es para su señora, oye, no le lleve nada, total No lo ve Cero ¿Eh? Sigue, sigue ¡Caminando! ¡Caminando! ¡Ah! Tres patines Guarda esa porquería de radio Ponte a limpiar la florería ¿Cómo que no me le diga porquería a mi radio? Que esta es una radio antigüísima ¡Ahínde tú la ves! Esto data de los tiempos de los conquistadores ¡Hombre! Fígurate que este lo trajo Hernán Cortés ¡Ah! En los tiempos de Hernán Cortés no había radio Por eso te digo que es una rara antigüedad de la vida Pues aquí vienes a trabajar, Tres patines No a oír el radio Mira, chica, yo necesito oír radio Para ejercitar el oído Si no oigo nadie, se me entrofia el oído Oíste, y me quedo sordo Y si me quedo sordo, entonces yo no puedo oír Ni la voz suya Que es la que más me conmueve la vida Pues aunque te conmuevas y te quedas sordo Te mando al departamento de quejas y ya Y ya Va, va Fíjate Fíjate nada más que voy a conectarlo, tú sabes Voy a conectarlo aquí Porque como que no se puede conectar a la A la luz eléctrica Oíste, te lo voy a conectar ahí Fíjate Es una batería de automóvil Y con esto ya, suena pero a la maravilla ¿Qué tú quieres oír? ¿A Manzanero o a Los Beatles? Bueno, pues... ¿A todos juntos? Lo que sea Ok Ahí está Que feo suena el radio ese, ¿verdad? Yo creo que es un radio de doctor, chica ¿Cómo que de doctor? De doctor No dice que los radios viejos son radios de galeno ¿Y el galeno? De galena, tres papeles De galena ¿Y cómo yo voy a saber si el radio es hembra o si es varón? ¿Cómo lo voy a saber? Sabrá lo que hay que nada más que conectarlo ¿Te da cuenta? ¿Conectarlo? Sí, ya está conectado aquí Bueno Lo conectaste ahí Porque ayer nos cortaron la luz, ¿verdad? Claro que cortaron la luz Sí Ahí está ¿Tú quieres oír a Los Beatles y a Manzanero? ¿Todo junto? Sí, todo, todo Ya está Con el acumulador de automóvil Ya no le hace falta Ya está conectado Ya está conectado ¡Ahí, mira! ¿Lo vi que le han dado a Manzanero, chica? ¡Uy! ¡Ah! Bueno, bueno, tres papeles Siento mucho que tu radio te haya abandonado Pero yo tengo que salir, ¿eh? Ahí te encargo el negocio Sí Atiende bien a los clientes Sí Y sobre todo Mucho cuidado con la caza del dinero, ¿eh? Cuidado Oígame, para mí ese dinero es sagrado en la vida Y no estará nunca en mejor mano Vamos a ver Que en la suya Vamos a ver Ahí te dejo tres papeles Cuidadito Sí, sí Cosa más grande en la vida, chica ¡Va de la caza! ¿Qué? ¿No hay nadie en este changarro floreril? Aquí estoy yo, ¿qué desea? Buenos días, pálido Efebo Buenos días tenga usted ¿Qué es lo que desea usted? ¿Una rosa roja? ¿Para una dama triste? ¿O unas cándidas y escurridizas violetas? ¿Para la novia pueblerina? ¿O quiere usted un rosar enfermo para su putrefacto jardín? No, 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 humilde y floreciente mercader La triste misión que me trae a este florido lugar Es la de escoger el simbólico símbolo Con el que daré el último adiós a mi hermano de letras ¡Ah! Ya sé Lo que tú quieres son esas cosas redondas de flores Que se le ponen a los muertecitos ¡Exactamente atinado a Mancebo! ¡Ah! ¡Ah! De manera trepatine ¿Usted confeccionó la corona mortuoria Que le habían encargado? Sí, claro que sí, chico ¡Ah! Bueno Ludecindo, dígame sinceramente ¿De qué acusa usted a trepatine? De haberme puesto en ridículo Ante toda la colonia se llega Óigame trepatine ¿No le da usted pena Que todos los días tenga yo que sentenciarlo a usted Por algún delito? ¿Eh? Óigame, con los casos que me han presentado de usted Ya yo le estoy levantando a usted Un mamotreto Más grande que la latino ¿Oye? ¿A mí? Sí, señora, usted No me diga Sí, señor Que tú me estás levantando un mamotreto a mí Sí, señora, usted Sí No se lo puedo levantar yo a usted Sí ¿Qué? ¿Por qué no se lo puede levantar? ¿Usted no sabe lo que es un mamotreto? ¿Cómo? Que si no sabe lo que es un mamotreto No voy a saber, mamotreto Que es una cosa alta Y hay algunos que están a caballo Eso mismo que tú me sentenciaste Al pueblito aquel, ¿te acuerdas? ¿Qué cosa? Arriba que estaba yo Sí Y que me cayeron los guaceros arriba Sí Y los pajaritos volándome por arriba Ah, sí Le gusta la música de los pájaros El canto de los pájaros Ya lo creo que me gusta el canto Sí Figúrate tú que después que me bajé de allí Sí Estuve limpiando las notas musicales Del saco y del sombrero Del saco y del sombrero Yo no estoy hablando de eso Ustedes Eso no es mamotreto No Eso es monumento No, no, estás equivocado ¿Cómo que estoy...? No, no, estás equivocado Perdón Búscalo ahí en el diccionario No, 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 busca en ningún diccionario No, no, eso que tú dices Monumento es La cantidad de dinero Que tú le pagas a un trabajador Por una labor realizada Eso Aquí tiene usted su monumento No, señor Va Es monumento ¿Cómo? Es monumento Es monumento Sí, señor No, chico, eso es Es monumento es eso que tú vas Comprende que te apunta Cuando vienen las elecciones Para darle el voto al presidente que tú quieras No, señor Eso es, chico No, señor Eso es empadronamiento No, eso que tú dices cuando uno se pone ¡Silencio! Está bueno ya No averigüemos más Lo decimos Sinceramente, ¿de qué acusó usted a Tres Patines? Pues verá, ilustre jurisprudito Este pelazo austral Me ha convertido en el hazme reír del centro gallego ¿Qué diría el gran Azorín si se enterara De la leyenda que este ignorante en Boncel Ha inscrito en la corona que yo encargué para mi colega? Bueno, ¿y qué fue lo que escribió Tres Patines? Mire usted, doctor Yo le encargué una corona con un listón que dijera Descanse en paz Por ambos lados Sí, señor Y que si todavía le quedaba lugar Pusiera Nos veremos en el cielo Sí ¿Y usted? ¿Usted Tres Patines? Tres Patines ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estoy mirando Lo estoy mirando No, lo está mirando, sí Lo está mirando A quien tiene que mirarme es a mí A ver qué fue lo que usted puso en el... Eso mismo que me dijo él, chico ¿Qué fue lo que es? Textualmente, chico Agarré el listón Sí, señor Y puse Descanse en paz por los dos lados Y si todavía queda lugar Ajá Comprende Nos veremos en el cielo Ajá Eso fue lo que puse yo ¿Y entonces? ¿Se le ha puesto eso? ¿Dónde está el guerrito Por el cual usted acusa a Tres Patines? ¿Pero cómo cree que... El señor no heredero justiniano ¿Sí? Le parece poco que me haya puesto en ridículo Que me hayan expulsado De la Real Academia Española de la Lengua Y sobre todo del centro gallego Bendito Dios Es que voy a estar en la boca De todos los gloriosos literarios De la generación del 98 Yo que mi vida la he consagrado A pulir Y a dar brillo al idioma Quitando las telerañas de los libros Yo que pugné Porque México se escribiera con X Exigo que este bellaco Repare la onda Que tan... Que tan... Ondamente ha mancillado Óyeme rudeciendo Que conste que yo no te he ensillado ¿Quién no lo ha ensillado? Yo no lo he ensillado a él Lo ha mancillado Le ha mancillado su honra Sí Y yo lo voy a mancillar a usted Tome nota secretario Que voy a dictar sentencia Ni ser poeta es limpiar los libros de telaraña Ni yo voy a sentenciar Solo por sus malas mañas Pero hacer justicia es pero Y aún a riesgo de ser lego Si esta lucha de plumero En su limpieza al gallego ¡Sama grande la vida! T та, la vida! ¡Sama grande la vida! Gracias.